Paula Echevarría y David Bustamante hacen oficial su divorcio con el esperado comunicado. Finalmente ha sido a través de un esperado comunicado como se ha confirmado el divorcio de Paula Echevarría y David Bustamante. Ya está confirmado lo que se había convertido en un grito a voces. Paula Echevarría y David Bustamante han confirmado su divorcio a través de un esperadísimo comunicado en el que explican que todo ha sido de mutuo acuerdo y que no hay vuelta atrás. Este comunicado sirve para zanjar una situación que se lleva arrastrando desde hace meses y en torno a la que ha habido mucha especulación. Se trata de un desenlace que no tiene ninguna sorpresa puesto que cada uno ha rehecho sus vidas. El comunicado ha sido publicado por la revista Hola y en él explican lo siguiente. Paula Echevarría y David Bustamante hacen oficial su divorcio de mutuo acuerdo. De David Bustamante y Doña Paula Echevarría desean emitir el siguiente comunicado. Habiendo transcurrido 14 meses desde que se puso fin a la convivencia, queremos comunicar con el fin de terminar con cualquier tipo de especulación que hemos firmado el acuerdo de divorcio. La pareja continúa diciendo, queremos aclarar que es una decisión muy meditada, tomada de mutuo acuerdo y desde el cariño y el respeto que nos tenemos. Rogamos encarecidamente a todos los medios de comunicación respeto tanto por nosotros como por nuestras familias y muy en especial por nuestra hija y que sea respetada la privacidad con la que decidimos dar este paso. El abogado también se ha pronunciado para la revista Hola, dejando claros algunos puntos, los cónyuges deben ratificar en el juzgado ese convenio siendo un trámite meramente formal. El abogado ha explicado cuáles son los trámites que les quedan por llevar a cabo para estar formalmente divorciados, el juez dicta sentencia aprobando el convenio regulador de mutuo acuerdo y concediendo el divorcio formalmente. Sin lugar a dudas, se trata de un divorcio muy esperado pero que se ha hecho esperar bastante. El nuevo comunicado que han emitido a los medios dice, una vez firmado el convenio regulador de mutuo acuerdo, se elabora la demanda y se interpone ante el juzgado de primera instancia del último domicilio conyugal. Procedimiento que viene regulado en el ART 777 y siguientes de la ley de enjuiciamiento civil. Los cónyuges deben ratificar en el juzgado ese convenio, dando conformidad y veracidad al mismo, siendo un trámite meramente formal. Después de ello, se confiere traslado al Ministerio Fiscal siempre que hay menores, pues debe velar por que los acuerdos sean conforme a la ley y al interés de los mismos, en general este trámite no conlleva ninguna modificación, pues únicamente cobra sentido en los casos en casos de injusticias manifiestas hacia el menor. Por último, tras todos estos trámites, el juez dicta sentencia aprobando el convenio regulador de mutuo acuerdo y concediendo el divorcio formalmente, hecho que se inscribe en el registro civil correspondiente para la modificación oficial del estado civil de ambas partes. FDO Ignacio Palomar Ruiz Abogado de ser bilegal. Cada uno por su lado. Tras conocerse la noticia del divorcio definitivo de David Bustamante y Paula Echevarría, ambos han reaccionado de manera distinta y Ola ha contado cada una de las partes. El cantante ha hablado por primera vez para el medio, sí, nos hemos divorciado. Ya está todo firmado. No ha hecho falta ningún juez. Hemos sido nosotros. Nos hemos puesto de acuerdo en todo. Yo he seguido durante todo este año, sin que nadie me lo diga, contribuyendo a las cargas comunes. Considero que he sido generoso. Por su parte, se ha conseguido, por fin, la primera fotografía de Paula Echevarría junto a Miguel Torres en un coche, algo que confirma al 100% su relación.